Ante un rival histórico muy importante y bueno, hombre, sí que nos gustaría, el otro día yo creo que ya vimos evolución del equipo con respecto al último partido del año en Baracaldo, no nos dio para sacar al menos un punto, pero sí que es verdad que bueno, que los chicos yo creo que dieron un paso adelante y tenemos que seguir esa inercia en cuanto a que la exigencia del rival nos va, yo creo que nos va a tener que hacer sacar nuestra mejor versión sin ninguna duda. Creo que no, creo que no porque ahora mismo yo creo que el Real Unión es el equipo que más en forma está por números y la verdad que ellos están bien, yo creo que ahí les sorprendimos, cambio de estructura, muchos jugadores jóvenes, juveniles incluso jugando titulares y ahí yo creo que ellos salieron despistados y nosotros la verdad que estuvimos muy bien, pudimos incluso sentenciar en la primera parte un 0-3, lógicamente es un rival que te aprieta y acabamos ganando 1-2. Entonces bueno, nos gustaría disfrutar de ese reto, que jugar contra un histórico que ayer gana al Racing 1-3, son los partidos bonitos, los partidos que yo creo que quieren jugar los chicos y bueno, a ver si tenemos esa capacidad de hacerlo bien. Bueno, es un equipo con una propuesta buena, tratan de jugar, tienen jugadores de mucha calidad, pero sí que es verdad que nuestra esencia es que nosotros estemos bien, que nosotros hagamos bien las cosas, que nosotros seamos nosotros, que nosotros tratemos de tener esa identidad por la cual se nos ha reconocido, de volver a esa senda de ser ese equipo intenso, atrevido, ganador y bueno, pues prefiero desde luego fijarme en todo lo nuestro que en todo lo que tiene el rival, que es mucho. Ahora mismo estamos yo creo que de abajo a menos puntos que de arriba, pero es que de arriba creo que estamos a 3 puntos del tercero y creo que es a 5 puntos o 4 puntos del primero y del segundo. Entonces la categoría está preciosa y sí que es verdad que son los últimos 10 partidos, esos últimos 10 partidos que en una liga regular de las largas, todos los entrenadores decimos que es donde se consiguen o se pierden los objetivos. Entonces son partidos ya que no vuelven, son partidos en los que se va a ver que la competitividad y la intensidad va a ser altísima y son un reto para un equipo tan joven como el nuestro, es un reto precioso, es un reto bonito y que nos va a dar el crecimiento, nos va a dar crecimiento de los jugadores seguro. Gracias. 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 Gracias.